¡Hola chicos! ¿Cómo están? Acá su amigo Derax Otra vez, de vuelta con este Puto juego Eveline wants to play, Eveline quiere jugar Y... Eh... Anteriormente hemos jugado A la primera hora Que fue desde las 12 hasta la 1 creo, si no me equivoco En la cual Hemos tenido que ver Que mirar Todo el rato a la chica Vamos a hacer eso, repito A la chica La muñeca, chica Y después pasamos a la hora La segunda hora, que es Las 2, que son las 2 si no me equivoco O la 1 creo, la 1 En la cual Es el turno del payaso Con la chica, con la muñeca Y con el payaso No tenemos que movernos Para nada, tenemos que estar Ahí quietecitos En el último juego He perdido No sé por qué No sé cómo He perdido Creo que dejé de mirar A la muñeca Y después me atacó por detrás Y... O sea, ya saben que sucedió Así que Con eso ya he dicho Vamos a comenzar Este juego Otra vez de vuelta Esta sería la segunda parte Así que Déjenme hacer algo Repito Vamos a hacer esto Vamos a bajar el volumen Ahí está Y acá Y ya Ahora sí chicos Vamos a continuar el juego Continúo Continuar Continuar Vamos a ver En qué Nos quedamos Y en dónde Ya puse aquí Ya está cargando Supuestamente Ya Así que chicos Otra vez Vamos a tener que soportar Voy a cerrar mi ventana Para que no se escuche El sonido Del fondo Ya Para que solamente Me escuchen a mí Oh por Dios Chicos Ya la una La una Es con el payaso Si me equivoco A ver Creo que tengo la de mi linterna Agarré la linterna En el video pasado En el antiguo Ahí está La linterna La tengo todavía Perfecto Ya Pausa Correr así Corro Corro Apretando No me muevo Puta su madre No está Esta vez Sabes que Yo te voy a mirar Todo el rato Todo el rato A ver Esfúmate Chao Vete Largo Arriba Verchi Perfecto Vamos a ver Con qué Corro Corro con Corro con Apretando L3 Oh por Dios Odio el payacho Odio el payaso Ya Lo que vamos a hacer Es Puta su madre Lo que vamos a hacer Chicos Es Grabar Todo lo que hago En cada hora O sea Cada hora que pase Es un video ¿Ya? Voy a poner pausa La hora que se No lo saco Puta su madre Mira ve Escondida Todavía Eres una hija De Ada Miércoles Como te odio La muñeca La odio Un montón Ah ¿Han visto su cara? El video pasado Es horroroso Y todavía está Haciendo el dab Medio dab Todavía Como la vez pasada ¿Qué se cree? Prendete ¿Qué se cree? Perfecto ¿Dónde está? Sabes que me voy a quedar acá, ¿no? Mirándote todo el rato hasta que desaparezcas Y hasta que el reloj Se ponga en La hora 2 de la mañana 2 de la madrugada Así que espúmate ahorita mismo En 3, 2, 1 Ya, ¿no? Muy bien, allá Así me gusta Así me gusta Que te vayas, lárgate Espúmate, no te quiero ver Tampoco me quiero mover ¿Dónde chucha estás? ¿Dónde chucha estás? Acá estás Eres una muñeca diabólica ¿Sabes? ¡Ah! Ahora ya no me das miedo La vez pasada sí me hice miedo Un montón Pero ahora ya no Horrorosa que es Todavía su cabeza chueca Todavía lo tiene ¿Qué se cree? ¿Hermosa? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me encerraron allá abajo ¿Abajo dónde? ¿Hay un sótano? ¿Hay un sótano? ¿Ah? A mí no me importa No me importa si hay un sótano ¿No? ¡Oh! ¿Eso es lo que abrí? ¿El video pasado? ¿Por qué puedo correr? No entiendo A ver Si pensamos bien Para la chica tenemos que verla Todo el rato Para el payaso Nos tenemos que quedar Quietos Y hay otro más ¿No? ¿Para él tenemos que correr? ¿O bueno ¿Tengo que correr? El reloj Ya creo que sean las dos Vete a la misma Reset Vete de acá Vete a eso ¡No! Puta su madre No veo Eres una puta ¿Te escondes en la oscuridad Todavía? ¿Por qué eres tan blanca? No entiendo ¿Sabes en qué serie deberías estar? En The Walking Dead Puta su madre Ya me sé tus líneas Ya me sé tus líneas Vamos a apagar la linterna Para las puras Están prendidas Luces Se prenden y se apagan ¿No? Esos son los espíritus malignos Que están en esta casa Maldita No sé por qué Hacen este tipo de juego Puta su madre ¿Dónde estás? Puta su madre ¿A quién te parió? ¿Quién fue? No ¿Por qué existes? Malévola No es a tu cara ¡Oh! Las dos chicos ¿Tan rápido? Ya ¿Saben qué chicos? Voy a hacer Otro arma Vamos a ir a la cocina Para ver qué es Qué dice Lo que es acá Perfecto No No Corras No te corras De Chester Así que me tengo que correr Tiene una carita Con Con el ojo guiñado ¡Córrate! ¡Córrate! Puta madre Chester no me gusta Esta es fácil También La chica es fácil Pero de Chester De Chester se tiene que correr ¿Qué fue eso? ¿Se fue? Creo que sí Prendete ¡Córrate! ¿Se fue? Sí Se apagó la luz Oh, 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 oh No, oh, oh, oh Vete de aquí Maligno Monstro payaso Eres un asqueroso Porque existes Y todavía Iluminas todavía Toda la pantalla ¿Dónde está la chica? ¿No viene acá la chica? Perfecto No me agrada tampoco Esa Uy, joder Es un hombrecillo Es un hombrecito Es un duende Puta su madre Puta su madre Me agrada no te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Aprende todas las luces Aprende todas las luces Puta su madre Oh, por Dios Vete de acá No te corras de Chester Lo que te dice la pizarra Es una mentira Total mentira Lo digo por experiencia Y ustedes son testigos Oye, amigo Tus manos son gigantescas ¿Quién te puso esas manos? Oh, por Dios Prendete No me puedo mover Yo dije ¿Qué? ¿Por qué no me puedo mover? Y era porque el puto payaso Estaba en mi camino Aparezcan ¿Quién es el siguiente? ¿Ah? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Quién es el siguiente? Esos tres lugares Son Son Lugares únicos Oh, por Dios No ¿Qué hice? Oh, por Dios No No me moví Puta madre Madre Oh, por Dios Chicos Ya no es la tarde Bueno, chicos Esta ha sido la parte dos Voy a Voy a ver ¿Qué se tiene que hacer En esta tercera hora? ¿O segunda hora que es el juego? Así que Así que Chicos Muchas gracias Gracias por estar viendo el video Si es que les gustó Este video Por favor Denle un me gusta Sería mucho canal A que otros A que otros también lo vean Y se animen A ver mis reacciones En estos Videos Y bueno Compartan el video Comenten Lo que ustedes deseen Si son Si son nuevos Por favor Suscríbanse No se van a arrepentir Para nada Así que chicos Con eso ya he dicho Hasta Luego No se van a arrepentir Y no se van a arrepentir No se van a arrepentir Gracias.